Gerrit Ganser, abogado de Juan Sebastián Chamorro y Félix Maradiaga, abordó la situación legal de las esposas de los detenidos y asegura que ellas no son candidatas a la presidencia y que su único objetivo en Estados Unidos fue denunciar lo que sucedía con sus esposos, por lo que legalmente no merecen una orden de detención. Los próximos pasos de Nicaragua no son claros en este momento. Parece que los Estados Unidos no cumplirá con una solicitud de extradición para Vicky Berta Nicaragua y también parece que Interpol no cumplirá con una solicitud de extradición. La ley no prescribe medidas penales, además de la descalificación de postularse para elecciones y como Vicky y Vicky han dicho, no son candidatas, pero la ley no prescribe una forma de encarcelamiento y por eso no merece una orden de detención. Es preocupante porque el régimen de Daniel Ortega puede llevar cargos de traición en los casos de Vicky y Berta después y por eso seguimos vigilantes para que la situación, los casos no son un vehículo para que Vicky y Berta vuelvan a Nicaragua. Con respecto a la información de los detenidos, el abogado dijo que luego de 50 días continúan exigiendo una prueba de vida. Obviamente Juan Sebastián y Félix hoy cumplen 50 días de desaparición, pero parece que de verdad Ortega es, pues en este momento no existe ni una forma de rendición de cuentas. ¿Qué es la posibilidad de van a ser liberados? La respuesta de Jared Gender fue, sí han sido desaparecidos por 50 días. Es aún más grave de una detención porque su desaparición es completamente afuera de un sistema legal y por eso exigimos que el régimen de Ortega presente una prueba de vida de inmediato en los casos de Félix, de Juan Sebastián y todos los otros que han sido desaparecidos. Obviamente también es una violación de la presencia de inocencia ser detenidos o desaparecidos por 90 días en esta manera. Últimamente Berta y Vicky estaban en Washington la semana pasada solamente para asegurar que la comunidad internacional entienda muy bien, muy claramente lo que está pasando en Nicaragua y para la comunidad internacional será muy importante el día del 3 de agosto. En todas las reuniones que tuvimos la semana pasada, todos los oficiales nos aseguraron que están trabajando para asegurar que existe una forma de rendición de cuentas, pero el 3 de agosto va a ser el día más importante en la semana que viene. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.